Yo creo que va a tener que cortar directo gente Les puedo explicar otro día Pero La verdad es que es súper raro men Como que es súper raro Todavía sigue la persona afuera De hecho tiene algo en la En la mano como una bolsa O así Que es muy raro esta wea wea Estoy wea en el norte creo Espera, espera Ven, ven, ven Que acaba de escribir la señora acá Bro, te estoy hablando de hace rato en Whatsapp Hay alguien afuera Con una bolsa Que desde hace rato está dando vueltas afuera Y yo no quiero salir What the fuck No estoy bromeando Bueno No sé si sea una broma o no Bro corta directo La seguridad primero Por eso es que como te digo La zona acá va a ver Si es que ya se fue o algo Yo creo que podemos seguir ¿Cachai? Yo creo que va a tener que cortar directo gente Les puedo explicar otro día Pero La verdad es que es súper raro, men Como que es súper raro Todavía sigue la persona afuera De hecho tiene algo en la En la mano Como una bolsa wea Así Así que gente Lo siento De verdad que les pido disculpas Pero voy a tener que Dejar el directo hasta acá, bro Voy a ver qué onda Voy a salir a la calle A ver qué wea Y eso, men ¿Vale? Me doy cuando me asaltaron Claro, la señora acá Por ejemplo, la señora acá Le han asaltado varias veces Por acá cerca Entonces Igual es complicado, men Yo creo que voy a cortar el directo Chicos Mañana seguimos Mañana Les juro que mañana Podemos hacerlo Todo lo que quieran Lo que sea De verdad Lo que ustedes quieran Mañana lo hacemos Cualquier cosa Pero no puedo seguir Grábalo, grábalo Bueno, voy Tampoco voy No sé si grabarlo Porque tipo Si se pone agresivo A tener que pelear Bueno, no va a ponerme A grabar algo Voy a tener que hacer algo No sé Eh Graba y me tiro para el doy A lesín Te voy a llamar igual, bro Te voy a llamar a lesín En caso de cualquier cosa Porque igual vivís cerca Así que Eso, gente Voy a cortar rápido Y mañana Mañana hablamos Y vemos qué onda, ¿vale? Bueno, chiquito Que voy a terminar directo La señora acá Me dijo Que había algo afuera Bueno, alguien Y decidimos grabar Porque igual Es como súper extraño ¿Cachai? A ver, se supone Que está el árbol ahí Pero no hay nada ¿Dónde hay gente, bro? Allá en el árbol, bro No hay nada ¿Qué te estoy diciendo? No hay nada, man ¿Qué hueá? Sí, ahí Ah, pues Sí, ahí es lo que se acabó Bueno, no, güey ¿Viste que no te estoy bueno? Sí, ahora me da, güey Si no te estaba diciendo A ver, espérate Espérate, espérate Michael, lo voy a ir a salir Espérate, espérate Lo voy a ir a salir Es que es muy raro esta hueá, güey Sí, güey, no te creo Espérate, espérate Ven, ven, ven Oye, espérate, espérate ¿Qué hueá? Oye Que mierda, güey Pásame la llave Toma la llave, toma la llave, toma la llave Toma la llave, toma la llave ¿Qué chucha? Toma la cámara, toma la cámara, toma la cámara Yo voy yo ¿Qué hueá, güey? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Pero es que, güey No sé de nada, güey Era el mismo que habéis dicho? Puta, no sé No estoy nerviosa ¿Pero hace cuánto estás dueleando? Hace rato Desde que empezaste directo Más o menos la mitad Se desenfocó esta mierda Pero es que no se ve nada Oh, bueno Oh, le chucho No, lo peor es que salimos y salió corriendo al tiro Ni se ve nada Yo ni conozco, ¿qué paríamos? Podríamos volver a ver si Bueno, y ahí recién salió el IZEN No, lo peor es que el IZEN no había dicho nada Adentro de acá, seguro Qué raro, bueno No, lo peor es que estuvo hace cualquier rato y recién Ahora, pero la había visto antes Pero así como ahora No, ahora no, así Es como que estaba asomado, ¿no? Pero así como Pero no hay nada Igual el IZEN está medio raro acá Qué raro, bueno No voy a ir Entrate Ya, después entro Este abuelo está aquí Es basura, ¿no? No No estaba ahí No estaba ahí No lo había visto yo Ah, ¿cuándo salimos? Si lo dejamos ahí nomás No sé No sé ¿Lo dejamos ahí nomás? No sé A ver, espérate A ver, espérate Igual lo dejó bien con esto Igual no sé que tenga como nada peligroso No sé No sé Yo no lo dejaría Vamos a revisar Acaba de venir un hueón que está diciendo de hace rato y a ver esta hueá yo no lo haría Hueón, hay una muñeca dentro Mira Esa es la mierda Ah, no hueón, qué asco Quizás que hueá tenga dentro No, quizás que hueá tenga hueón No sé Vamos a revisar No, a lo mejor incluso puede ser hasta un suscriptor Puede ser O sea, solamente porque es un suscriptor que es fanático voy a estar arriesgándote No sé, huele muy raro hueón Huele hasta... Huele asqueroso esta hueá hueón Y ya sí quería revisarla ¿Lo dejo afuera? No sé Si lo dejo afuera nomás mejor La basura No sé, pero... Ya, revisemos si tampoco va a ser como algo tan brígido, o sea... Tampoco creo que hueón... Tengo una bomba, alguna hueá No sé, me va a gustar ahora las cosas, no sé Vamos a revisarlo Me la juega Uy, la chucha, vamos Vamos para dentro, ¿no? Ya Bueno chiquillos Al final grabamos a la persona que estaba afuera de la casa molestando Y... Logramos grabar algo Y en resumen Dejó esta bolsa Queremos ver más o menos qué es lo que es No tenía cuánto, así que me puse esto improvisado Para ver si podemos tener alguna evidencia Porque a lo mejor puede volver Y... Obviamente la idea es saber más o menos quién es Y saber cómo actuar Igual que vamos a los carabineros Nunca pescaron Así que... Vamos a revisar la bolsa y ver qué tiene Recuperar una upgrading A la checking Ataja Lo mejor